¡Acción! ¿Listo? Acción ¿Listos? A ver ¿Listos? No Ocho ¿Listos? ¿Listos? A ver A ver Silencio. Deja que se ríe. ¿Ya? Es la que... El cheso. Es la que vende, güey. Se las dice. El cheso. ¿Ya? El cheso. Ponte serio, Lalo. Ya, ya, ya. A ver, broma. Silencio. ¿Listos? Propaganda. Acción. ¿Preparados? Preparados. ¿Ya están? Va. Acción. ¿Preparados? Acción. Más rápido. Más rápido. Toma tres. No vas a la sierra. Preparados. Toma cuatro. Acción. No. 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 Acción. Listo, acción, 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 sigue rodando, sigue rodando, corte, céntrate un poquito más, no, no, vamos a repetir, ahí, ahí, ahí donde estás, agáchate, viencate, y ahora sí, venga, sigue rodando, comprenderás lo difícil de la situación otra vez, ya, ahora sí, ya, viencate, ya está yo, acción, que bubado, ay, que rico, voy a traer las altas, ay, un cerebro, ah, no chingues, ah, no, ha hecho de una vuelta el camión, no, no chingues, ponte arriba de una vez, así, este, Juan, haz la cabeza para atrás, y justo, cuando diga acción, la escupes, va, serio, una, dos, tres, acción, ¿listo? acción, corte, corre, corre como que más, al de Breslau, más como es, corre como que más espantado o algo, está cabrón, qué miedo, si, se habrá hecho que se tropezaran, ¿no?, para que les diera tiempo, metalero, ¿crees poder fingir un tropiezo?, ¿porque te resbalas con la caca?, ¿te tropiezas y caes de cara en la caca?, un, dos, tres, acción, repítela, repítela, acción, hay que caerme, hay que caerme, ¿verdad?, a ver, vas tú, ¿dónde están todos?, porque no hay nadie, ¿lista?, acción, ¿dónde están todos?, ¿porque no hay nadie?, a ver, a ver, metalero, a ver, a ver, a ver, metalero, a ver si es el nuestro amigo, a ver, a ver, a ver, a ver, buey, no hay nadie?, de ver, a ver, a ver, ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay me mi cae! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡No por acá en casa! ¡No! ¡Ya sé! ¡No! ¡No! A cualquier bolachito por bolachito que está tirado y le ha muerto abrele el sombrino y hace el alcohol ahí ¿Se le baja la pedo? Al gato Resuelve como si en su boca ¡El alcohol! ¡Alcohol! Póngale el pomo ahí abrele el sombrino y se resucita y por que resucite? Y se para ¡No! 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 ¡No!